El broche encantado. Episodio número 42. Susana contra Crimi. ¡Mamá! ¡Papá, mamá, ya he vuelto! ¡Papá! ¡Ay, menos mal, hija mía! ¡Échame una mano! Una crepe de melón y otra de manzana. ¡Hija, has llegado en el momento oportuno! ¿Dónde está mamá? Está viendo su programa favorito de televisión, hija. ¿El programa que busca nuevas estrellas de la canción? El mismo. ¿Ninguna semana se lo pierde? ¡Felipe! Dime, cariño, ¿qué quieres? Susana, por fin estás aquí. Van a celebrar un nuevo concurso para cantantes nobles. ¿Por qué no te apuntas? ¿Quién? ¿Yo? No, no. ¿Por qué has pensado en mí? Sabes de sobra que cuando canto se pone a llover a cántaros. ¡Hola, chica! ¡Vaya, por fin habéis llegado! Hacía tiempo que no venía tanta gente por aquí. ¿Y tú, Susana, no quieres participar en ese concurso? ¿Qué? Ana, ¿por qué no te presentas tú? Así dejas de darnos la lata. ¿Eh? ¿Quién, yo? No lo dirás en serio. No, ¿por qué no? Oye, Susana, será tu gran oportunidad para demostrar a todo el mundo que cantas mucho mejor que Krimi. ¿Eh? ¿Pero si yo? Enrique solo tendría ojos para ti. No sé. De acuerdo. Espera, Ana. Entonces te apunto. ¿Quién sabe si querrá ir a verme a concurso? Vamos a ver el nombre, Susana. Irá, irá cuando se entere de que Krimi forma parte del jurado del concurso. ¿Cómo? Muy bien. Voy a echar la carta y a ver qué pasa. Espera, no corras tanto. Susana, ¿qué piensas hacer? Yo qué sé. Sí, eso. ¿Qué piensas hacer? Buenos días a todo el mundo. Hablas de ese concurso. Sí, formarás parte del jurado, pero no te preocupes. Es un trabajo bastante descansado, Krimi. Lo que yo quería decir es... ...público le importa poco si eres jurado o no. Van a oírte cantar y actuar. Y eso no es nuevo para ti. Así que no tienes motivos para preocuparte, Krimi. Ese día tengo muchas cosas que hacer. ¿Eh? ¿Cómo dices? Consulta con Alfonso para más detalles. ¡Eh! ¿Se puede saber por qué tengo tantos días sin hacer nada? Yo no tengo la culpa, Raquel, pero alégrate. Tienes muchos días de vacaciones. ¿Hablas en serio o quieres tomarme el pelo? No, era una broma. ¿Pero qué quieres que haga yo? Ya sabes que en esta época del año hay muy poco trabajo. ¡Yo quiero hacer algo! Perdona, Raquel, pero este día me parece que tienes algo que hacer. ¿Eh? No, no tengo nada que hacer el día en que se celebra el concurso. ¡Ah! Si no tienes nada que hacer, puedes sustituirme. Mira, guapa, yo por principio solo trabajo en actuaciones musicales serias. Además, ese día he quedado con un amigo, lo siento. Dile a tu madre que ese día tienes que hacer un examen. No me gusta decir mentiras. ¿Y cómo te las arreglarás para ser participante y jurado a la vez? Y aquí llega la ganadora del concurso de cantantes novelas, Susana. Bravo, muy bien, será una nueva estrecha de la canción. Por ahora solo va al concurso a participar, no a ganar. Me da igual, yo estoy completamente seguro de que va a ganar. Pues yo lo dudo mucho. ¡Pues te equivocas, será la mejor! No pierdas la cabeza, aún tiene que presentarse a la clasificación previa. Si va a ganar el concurso, es evidente que pasará todas las pruebas que le pongan. Gracias por animar a Susana, pero para saber eso, primero habrá que esperar a que se clasifique para la gran final. Susana, no te preocupes, haré todo lo que haga falta para ayudarte a ganar ese concurso. ¡Te he preparado una pancarta! ¡Mira! Ya sé, no tengo que pasar a la gran final. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¡Esta chica no hay que la entienda! Ahora supone que el otro será que la clasificación para el concurso. ¡La, la, 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 me sufrirán! ¡Voy a contar mal! ¡Ten más cuidado! Oye, nega, ¿tú qué crees que está haciendo ese hombre? ¿Cuál, ese de allí? Yo creo que está esperando a alguien, ¿no te parece? ¡Eh! ¿Qué piensas hacer? No sé a que luego te arrepientas como siempre. Señor. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Qué? ¿Tú no eres Ana? ¿Quién? Ana Perdona, ¿vienes a participar en el concurso de hoy? Sí, me llamo Susana ¿Quiere decirme qué está haciendo usted aquí fuera? Pues verás, estoy esperando a una persona Ah, pero se trata de una señorita ¿Quiere contarme más cosas de ella? No sabía que fuese tan cotilla Bueno, la historia empezó por lo menos hace unos 15 años En esa época también me dedicaba a presentar este programa La tal Ana no era una participante del concurso Había venido para animar a su amiga La amiga, al salir al escenario, se puso tan nerviosa Que le resultaba imposible cantar Llegado a este punto, Ana sintió mucha pena por su amiga Y echándole mucho valor, salió al escenario y se puso a cantar con ella Tenía una voz maravillosa Y quise convencer a Ana para que se hiciese cantante Al principio se negó Luego dijo que sí y decidió hacer una prueba No sé por qué, pero aquello no funcionó La tarde del concurso había cantado divinamente Pero ese día se puso muy nerviosa Y no le salía la voz Hicimos varias pruebas, pero sin éxito Lo siento, no puedo cantar Sí que puede, solo estabas un poco nerviosa, nada más Tengo muchas esperanzas puestas en ti Si conseguimos grabar un disco, te convertirás en una gran cantante Es inútil, lo he intentado, pero no he podido ni siquiera cantar Sé que es el momento de dejarlo Me dedicaré a cualquier otra cosa Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí Adiós, muchas gracias Espera Ana, espera No te rindas ahora Tienes mucho talento, lo conseguirás Tengo muchas esperanzas puestas en ti Por favor, Ana ¡Lo dejó plantado! Desde aquel día estoy esperando a que vuelva Por eso continúo siendo el presentador de este programa concurso Perdona si te he aburrido con mi historia No me he aburrido Estoy segura de que algún día volverá a verla El timbre, tengo que ir inmediatamente Cantaré bien para clasificarme ¡Vamos y se habla! ¡Un momento! ¡No te das cuenta de que... Soy la participante número 34 Y me llamo Susana Voy a decir los números de los participantes que se han clasificado para la gran final El 7 El 11 El 13 El 23 El 25 Y el 34 Muchísimas gracias a todos por su asistencia y adiós ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! Has logrado algo que tú precisamente no querías No sé de qué te alegras Si no explícame cómo eras de Krimi Lo había olvidado No te preocupes Haz como si estuvieras enferma Sí, creo que es la única solución Es que tienes mucha fiebre Así no te dejarán salir Susana Entra He venido para preguntarte algo No te molesta participar en el concurso, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo que confesarte una cosa Hace muchos años estuve en un concurso como ese ¿De verdad? Cuando me enteré de que lo iban a hacer en esta ciudad He recordado el entusiasmo que sentí Tenía que haberme inscrito yo misma en el concurso Pero sé que me pondría muy nerviosa Por eso quería que tú participases Pero me alegra saber que ahora eres tú la que quiere hacerlo Así no, dame ¿No parece que tengas fiebre? Pues yo me encuentro muy mal Y tengo mucho frío Dame el termómetro ¡De prisa, lo he pedido! El termómetro marca 38 grados ¡Qué lástima! Tenía que ser hoy ¿Y por qué no esperamos un poco a ver si le baja? Aún nos queda mucho tiempo ¿A ti no te hacía gracia lo del concurso? ¿Has cambiado de idea? Lo que quiero es que Susana salga por la televisión Aunque le baje la fiebre Lo mejor será que se quede todo el día en la cama Si la dejamos sola, se dormirá Vámonos, feliz Sí, muy bien Adiós Lo siento mucho, mamá Yo creo que Susana se está haciendo la enferma No te consiento que pienses mal de Susana Porque ella nunca miente Es una persona maravillosa Ah, Ricardo, tú te fías mucho de Susana Ah, Enrique, eres un idiota y nunca completes nada ¿Pero qué dices? Susana, aguante que ya llego Susana, ¿por qué nos has dicho que tenías fiebre? Si no querías participar en el concurso, con haberlo dicho, bastaba Sabes perfectamente que no te habríamos obligado a ir Y no comprendo por qué... Papá, tienes razón No hacía falta mentir Con decir que no querías ir era suficiente No tenía que haberte contado lo que me pasó a mí hace años No, no ha sido por eso, mamá Es que no quería estar en el mismo escenario que Crimi ¿Qué? Qué tonta eres ¿Acaso piensas que alguien iba a querer compararte con Crimi? La diferencia es bastante grande, ¿no crees? ¡Cállate, Enrique, Susana! Vale mucho más que Crimi Cierra el buzón A ti no te preocupa nada estar con Crimi Es solo una excusa Lo cierto es que tienes miedo de subirte al escenario ¿Por qué no lo admites? He decidido que participaré en el concurso ¿Estás segura, Susana? Segurísima Bien, magnífico Ana, ve a cambiarte ¿De verdad? Sí, quiero ir Vamos, vamos, que con tanto jaleo se está haciendo tarde Bueno, te esperaremos fuera para no ponerte nerviosa ¡Vas a ganar el concurso, de verdad! ¿Te das cuenta de lo que intentas hacer? ¡Van a descubrir tu secreto! ¡Cuando antes como Susana, ¿quién va a estar en el sitio de Crimi? ¡Dejártela, tranquila! Si continúa viviendo en esta ciudad, tiene que venir al concurso Susana, aún estás a tiempo de retirarte y admitir que si no querías participar en el concurso era porque tenías miedo de subirte a un escenario ¡Cállate! ¡Toma esto! ¡Adiós espero! Hola, ¿qué tal? Hoy también está esperando a que venga su amiga Sí, pero desgraciadamente el estómago está empezando a dolerme y necesito ir al servicio Puede marcharse Cuando vuelva le diré si su amiga ha venido Gracias, eres muy amable ¡Susana! Hija, ¿qué haces ahí plantada? Estoy haciendo un favor a un amigo Espero a alguien ¿Papá? Hola, hija ¿Ya ha llegado la persona que esperabas? No, no ha pasado nadie que correspondiera a la descripción He venido para saber qué número me ha tocado Te ha tocado el número 15 Actuarás en último lugar Aún queda mucho tiempo hasta que salga Voy a darme un paseo ¡Adiós! Por favor, Susana, no te vayas muy lejos Amigos, hoy tengo mucho trabajo Ahora voy a transformarme en crimen ¿Eh? ¿Pero por qué ahora? Porque actuaré en el número 15 Hasta que me toque estaré en el jurado Luego vuelvo a ser Susana y subo al escenario ¡Ah, tú tranquila! Nosotros distraeremos al público Recordad, soy la número 15 Actúo en último lugar Entendido, número 15 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trabajo más divertido! ¿Qué te parece si recogemos latas y las apilamos? Luego hacemos que la gente se levanta y salga por los pasillos Empujamos las latas para que todo el mundo se caiga Y guadita, ta, 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 ta ¿Empujo? ¿Hace falta exagerar? Para empezar, señoras y señores La encantadora Crimi, que formará parte del jurado Nos interpreta uno de sus grandes éxitos ¡Gracias! 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 El primer concursante que se prepare, por favor. ¿Dónde se habrá metido a esta niña? El concursante número 7, listo para actuar. Ya voy. El concursante número 2, le toca. Gracias, ya salgo. Te lo ruego, te lo ruego. Vuelve enseguida. ¡Por ti! Qué lástima y en el último momento, pero vamos a oír que tiene que decirnos nuestra invitada especial. Para mí ha estado muy bien, porque lo ha hecho lo mejor que ha podido. Gracias, muchas gracias. ¿Me dejas que te dé la mano? Claro. Estoy encantado de poder saludarte. Tiene que haberme apuntado al concurso, aunque solo fuera para darle la mano a Krimi. ¿De verdad, Enrique? ¿Crees que habrías pasado la prueba de selección? Tenía que haber superado la vergüenza y haberme convertido en una gran cantante. ¿Por qué no habrá vuelto? No se habrá arrepentido última hora y ha decidido no cantar. El otro concursante está a punto de terminar. Que se prepare el número 13, por favor, que ya le toca. Voy. ¿A quién le toca ahora? Al número 14. Ya falta poco. No puedo moverme. Ya lo veo, está fatal. Y a continuación, señoras y señores, Margarita Ponce. Un aplauso para recibirla. Perdón, pero usted no puede salir ahí. Mi hija, mi hija, mi hija todavía no ha vuelto. ¿Y a mí qué me importa su hija? Le importa porque la última participante del concurso resulta que es mi hija. Pues tiene que salir dentro de un momentito. Muchas gracias, señorita. Señor Laguna, ¿qué opina de la actuación? Tiene una voz muy bonita, pero tiene problemas con las entradas. Allá vamos. Dentro de poco va a actuar Susana. No es momento para que hagáis ninguna trastada. Venid conmigo. No sé a qué os pase algo. ¿Sois tan pequeñitos? Muchas gracias. Y para finalizar el concurso va a actuar la participante número 15, que es la simpática Susana. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Vamos, Susana! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Eres la mejor, Susana! ¡No puedes! ¿Eh? Seguramente está tan nerviosa que no se atreve a salir. Voy a buscarla, vuelvo dentro de un momento. Con su permiso. ¿Qué ocurre? Un desastre. Este es el padre de la niña. Se ha ido y aún no ha vuelto. ¿Cómo? Caballero, ¿sabe usted la canción que iba a cantar su hija? Bueno, sí, claro que la sé. Muy bien, cantará usted en su lugar. ¿Qué? No está Susana, pero ha venido su padre, que cantará en vez de ella. Sal, Susana, no seas cobarde. Susana nos ha presentado. ¡Que tenga usted mucha suerte! ¡Vamos! Pobrecito, está muy emocionado. Pobrecito, está muy emocionado. Tú eres dulce y bueno conmigo, cariño mío y algo más. Si estás conmigo lograré felicidad. Si mi corazón siente tan solo amor por ti y me llevará a donde tú estés, lo sé. Sí, tú lo sabes, mi corazón ama por ti Y me llevará a donde tú estés, lo sé Le pediré que se case conmigo, si es que todavía sigue soltera Espero que no se haya casado, sería terrible Hola, ¿qué tal? Hola, no has cambiado nada, ¿lo sabes? Señor Menéndez, todavía se acuerda usted de mí Qué barbaridad, qué buena memoria Felipe, te presento al señor Menéndez Me ayudó mucho cuando yo quería ser una gran cantante ¿Tú has querido ser cantante, Ana? ¿Ana? ¿Felipe? ¿O no? Susana, te he encontrado, ¿se puede saber dónde has estado escondida? No me he escondido, antipático, es que hace un buen rato me perdí Ya, ¿y tú piensas que me voy a creer eso? Le envidio por tener una hija tan dicharachera Bueno, es que mi hija es como un huracán Esa niña es un demonio ¿Quieres que vayamos a cenar juntos para recordar viejos tiempos, Ana? También tienes que invitar a Felipe, mi marido, y a Susana, mi hija Somos una familia muy feliz ¿Y a ti te apetece que salgamos a cenar con el señor Menéndez? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Se ha puesto malo? ¿Pero qué le ocurre? No me pasa nada, de verdad, no me pasa nada ¿Y por eso querías ser cantante, mamá? Sí, hace varios años hice muchas pruebas, pero no logré cantar Estaba claro que no era lo mío Te habrías convertido en una estrella para todo el mundo Bueno, pues buenas noches y adiós Entre un momento le prepararé una taza de té Gracias Me alegro de que no llegaras a ser famosa ¿Por qué? Muy sencillo, porque prefiero que tu único público seamos papá y yo ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita acabas de decir, Susana! ¿Un poco más, querido? Sí, gracias Nos vemos El próximoduo regio de Stacia de亮езде lenta. ¡J novelle que viene a la tienda! ¡iji! ¡Susión raise! ¡Susión raise! ¡Susión 0 y11 es el punto de no ser el tiempo! ¡ Guitarra en feria en el lugar! ¡Susión de tiro! ¡D breed! ¡Susión con la tienda económica y Gesellschaft! ¡Susión bilingüe en la tienda! ¡Susión! ¡Susión bilingüe a Diana! ¡Susión de ratings! ¡No! ¡Susión al aire! ¡Susión y los ingredientes!